Música Muy bien, iniciaron las discusiones en el Congreso de la República para la aprobación del presupuesto nacional para la vigencia fiscal 2020. Ante la eminente caída de la ley de financiamientos, algunos congresistas argumentan que el gobierno de Duque ha sido irresponsable con la finanza de los colombianos y que el déficit supera los 20.000 millones de pesos. En medio de las discusiones del presupuesto del año 2020 y ante la posible caída de la denominada ley de financiamiento que impuso el gobierno nacional el año pasado, el senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, se tomó el Congreso de la República con anuncios que dicen se vende. Bueno, básicamente lo que pasa es que el gobierno presentó un presupuesto que tiene un déficit, como lo mismo lo anunció hoy, perdón, la semana pasada, 20 billones de pesos. Ya dentro del marco fiscal de mediano plazo se contemplaba la enajenación de activos. Entre esos, ellos ya habían dicho en el marco fiscal de mediano plazo que los activos más propicios, más jugosos para los inversionistas son ISA, Ecopetrol y Zenit. Y nosotros a través de unos derechos de petición que pedimos hace muchos meses encontramos una información que es de enero de este año donde ya hay negociaciones muy adelantadas, donde se han reunido con más de bancas de inversión, donde ya se contrató una empresa, posee abogados, para mirar la estructuración de la enajenación de activos y ISA pues es la empresa de la que se está hablando, que se va a enajenar. El senador explicó que la administración de Iván Duque ha sido irresponsable con los recursos de los colombianos. Precisamente, ellos dicen que no la van a vender, el ministro ha insistido en que no la van a vender, en que no están los planes, pero la evidencia muestra absolutamente todo lo contrario. Tienen un presupuesto con déficit, no saben dónde van a sacar la plata, entonces, ¿cuál es la única opción que queda? Enajenar activos. Y eso pues tiene que ver precisamente con ISA. Con esta estrategia, el senador Castro invitó a que sus colegas congresistas se sumen a la ponencia negativa del presupuesto. Muy bien, el Ejército Nacional destruyó maquinaria pesada, que pertenece, según las autoridades, al Clan del Golfo. Era utilizada además por la extracción de minería ilegal en varios municipios del departamento del Chocó, como son la Candi, Murindo y un guía. La información. Así destruyó el Ejército y la Policía las retroexcavadoras que eran utilizadas por la subestructura Carlos Vázquez y Efraín Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo para la extracción del oro en la vereda Cuque, zona rural de un guía Chocó. Hicieron unas operaciones contra la extracción ilegal de yacimientos donde se destruyó una maquinaria como retroexcavadoras y unas unidades para la producción minera en total de seis, tanto en un guía como en la Candi. Y paralelo también, donde he estado operaciones contra esta otra renta ilegal, en Murindo se incautaron y se destruyeron elementos que están en otras tres unidades. Los helicópteros Black Hawk del Ejército llegaron al río Murri en Murindo, Antioquia. Allí estaban otros tres puntos de extracción ilegal minera que afectaban seriamente el ecosistema que sirve como sustento para las familias a través de la agricultura y la pesca. Que el Ejército hace parte de todo el consejo y el apoyo integral que se le está dando a las comunidades de Murindo, de Dabeiba y de Frontino. La semana pasada, en una reunión con la OIA, se quedó claro que la responsabilidad del Ejército, que es darle las garantías de seguridad a estas comunidades, se está cumpliendo. Hoy en esas comunidades hay presencia del Ejército. Más de 100 millones de pesos mensuales, dicen las autoridades, le reportaban a las rentas del Plan del Golfo, la minería ilegal que opera en los sectores de Chocó y Antioquia, fronterizos con Palamá. Muy bien, la alcaldía de Medellín empieza a adquirir 103 hectáreas en el Cerro de las Tres Cruces. La administración municipal dice que estos predios serán utilizados para proyectos de reforestación. El anuncio lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez. La administración municipal de Medellín comenzó el proceso de adquisición de lotes del Cerro de las Tres Cruces, ubicado en el corregimiento de Alta Vista, en el suroccidente de la ciudad. Este 19 de octubre y el mes de diciembre, se realizará allí un proceso de siembra de 34.000 árboles y especies nativas para convertir este lugar en un parque ambiental y de esparcimiento verde. Nosotros lo que vamos a hacer como administración municipal y de la mano con el área metropolitana, vamos a comprar y vamos a adquirir de esos 107.27 hectáreas, 103.08 hectáreas que hacen parte de este cerro para poder empezar nosotros a realizar un proceso ambiental. El área del cerro a comprar es de 103.08 hectáreas que equivalen aproximadamente a 7 veces el área del jardín botánico. La administración espera llegar a 73.120 árboles en febrero de 2020, cuando la totalidad del cerro sea pública. Primero, lo más importante que queremos con el proyecto es la consolidación ambiental y redesificación de fauna y flora. Eso es lo primero con lo que vamos a arrancar, con siembra. Siembra de árboles. Pero cuando se siembran los árboles, inmediatamente vuelve también o llega fauna, justamente que hace parte del sector de todos estos corredores, que son ecocorredores y ecosistemas que ya tiene la ciudad, como se los vamos a mostrar. Segundo, la articulación de los componentes naturales y ambientales del cerro con la estructura urbana. Tercero, la consolidación de los senderos existentes y la cima como espacio público y referente de ciudad. Esta va a ser una intervención posterior. Lo primero es adquirir los lotes, empezar la siembra y después ya definir ya los corredores también de acceso para que esto se convierta en un cerro y un gran ecoparque también para la ciudad y la gente lo puede disfrutar mucho más. El alcalde Federico Gutiérrez le hizo la invitación a todas las personas para que este sábado 19 de octubre salgan al Cerro de las Tres Cruces a sembrar más de 3.800 árboles en los primeros. Un proyecto de ley busca regular el transporte de ganado bovino, caprino y bovino en Colombia bajo el argumento que la concreción entre la economía no debe interferir con los derechos de los animales. El transporte de ovejas y novillos vivos en barcos es un negocio legal que se hace en condiciones mínimas para los animales que se comercian y que Colombia exporta. A estos barcos se les llama los barcos de la muerte. Los animales son sometidos a toda suerte de violencias, de actos de crueldad durante 25, 30 días que dura el viaje en mar y una vez llegan a su país de destino donde son sacrificados sin ningún tipo de bienestar. Los animales son sacrificados sin aturdimiento previo. Es una apuesta muy importante que hace el Congreso de la República por la concreción de la defensa de los derechos de los animales concretamente de los animales que son usados en la industria alimentaria que hasta ahora son los más huérfanos y desatendidos en materia de protección y bienestar animal. Un proyecto de ley busca acabar con la exportación marítima de animales vivos para su producción y sacrificio. Este proyecto de ley lo que busca es seguir protegiendo a nuestros animales y sobre todo proteger a aquellos boinos que hoy exporta Colombia a los países como Libia, Irak, que son países que no tienen leyes de protección animal y su muerte no es una muerte digna, es una muerte con miedo, una muerte sufrida, una muerte donde les cortan sus tendones. Y lo que pretendemos que este es un gran elemento de exportación que se está convirtiendo y se puede convertir en una gran entrada económica para nuestro país, pero que le demos la protección. Según representantes de las organizaciones Animas Internacional y Animal Naturalis, esta actividad es uno de los peores escenarios de crueldad con los animales en Colombia y en otras partes del mundo. Durante los 26 a 30 días que dura esta exportación, este viaje, desde distintos países hacia Oriente Medio, particularmente desde Colombia hacia Líbano, Irak, etc., los animales sufren todo tipo de vejámenes. Hay hacinamiento, los animales quedan cubiertos en sus propias heces, enferman, se lastiman, muchos mueren. Entonces, realmente, para estos animales estar en estos barcos representa lo peor que nosotros, los humanos, les podemos hacer. Solamente comparable o solamente comparable con lo que les sucede una vez llegue a los países que los importan, donde los métodos de sacrificio son sin ninguna legislación, no son humanitarios y son totalmente crueles. Este proyecto de ley inicia su trámite en el Senado y necesita cuatro debates para hacer ley de la República. En el departamento de Nariño, una de las regiones en Colombia donde más se han denunciado delitos contra el voto, o por el contrario amenazas o atentados contra candidatos en contienda a las elecciones territoriales en esta región del país. Por tal razón, la policía anunció un incremento en pie de fuerza para salvaguardar los comicios electorales del 27 de octubre en los 63 municipios de Nariño. La información. La Policía Nacional se viene preparando para los próximos comicios electorales del 27 de octubre, donde aseguran llegarán más policías para reforzar los puestos de votación. En este momento nos estamos preparando, como usted lo dice, el señor director general de la Policía Nacional va a enviar un refuerzo precisamente también para atender los puestos de votación y las mesas de aquí del municipio de Ipiales específicamente y los otros municipios de la provincia de Oando. Esas personas también llegarán sobre los días de elecciones con el fin de poder atender y llevar a cabo lo que tiene que ver con unas elecciones tranquilas y en paz. De acuerdo al comandante del segundo distrito, coronel Gustavo Granado, se viene fortaleciendo la seguridad en el municipio de Ipiales, teniendo en cuenta las próximas elecciones que se realizarán el 27 de octubre. Los puestos de votación serán custodiados al igual que las entradas y salidas hacia el municipio. Afortunadamente, en materia electoral en la ciudad de Ipiales no se ha presentado ninguna situación de amenaza contra candidatos a la Alcaldía y Consejo Municipal. Hasta el momento que tengamos alguna denuncia del municipio de Ipiales, no. En otros municipios se han presentado algunas situaciones las cuales ya le hemos dado trámite a la Unidad Nacional de Protección a través de los comités de riesgo electoral y hemos hecho los trámites para que se estudie por parte de la Unidad Nacional de Protección ya que es un objeto de población de ellos estos candidatos que están aspirando a los diferentes cargos públicos. Y usted, síganos en Facebook. En cada una de sus regiones, CNC, el nombre de su departamento, ahí nos encuentra. En las redes digitales www.channelplus.news Pausa. Vuelvanos. Nuestra Universidad del Quindío, la institución de educación superior más importante de la región, les da la bienvenida a todos ustedes a este proceso de transformación personal. En adelante, la universidad no sólo será el lugar donde desarrollen sus labores académicas, sino que se convertirá en su segundo hogar y en un espacio de oportunidades para interactuar con jóvenes de distintos orígenes y culturas, quienes compartirán con ustedes el deseo de hacer realidad sus sueños de progreso y los más altos anhelos de su familia. A partir de hoy, nuestra universidad pertinente, creativa e integradora se llena del ambiente y los colores de la esperanza, representados por su presencia en el campo, aquí y en todas las regiones donde hacemos realidad nuestra misión educadora. Diariamente, mejoramos con el propósito de que su proceso educativo esté enmarcado en condiciones de calidad óptimas para construir una vida académica, investigativa, cultural, deportiva y social en la excelencia. Al recibirlos en nuestra universidad acreditada institucionalmente de alta calidad, estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra esencia uniquindiana para que afiancen con resultados concretos esta etapa de sus vidas. En este sentido, esperamos que su comportamiento y compromiso con la institución sean un incentivo más para continuar haciendo realidad el desarrollo de esta, su casa académica. Estudiantes uniquindianos, son ustedes la esencia de una universidad que crece de la mano de una juventud activa y decidida a promover el desarrollo de la sociedad a través del valor y la alegría de quienes tienen el futuro en sus manos. Por eso, hoy los recibimos con emoción y esperanza. Bienvenidos a su universidad. Bienvenidos a la Universidad del Quindío. Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa. Volvamos al café de la tierra que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria. Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no termina nunca. Nuestra esencia es café. Vale la pena volver al origen. Nuestra Universidad del Quindío, la institución de educación superior más importante de la región, les da la bienvenida a todos ustedes a este proceso de transformación personal. En adelante, la universidad no solo será el lugar donde desarrollen sus labores acá. 213 personas fueron capturadas en el Valle del Cauca en la operación Fortaleza que dirigió la Policía Nacional conjunto a la Fiscalía. Un fuerte golpe a las estructuras criminales en esta región del país. Vamos a nuestro centro de noticias. A ustedes, buenas noches. ¿Cuál es la información? Fortaleza Occidente es la estrategia articulada entre policía y fiscalía para combatir la criminalidad en el Valle del Cauca. Esta megaoperación fue vital para la contención y disrupción de los delitos de mayor impacto como los homicidios y el hurto en el departamento. En esta ofensiva fueron capturadas 213 personas incautadas, 24 armas de fuego y sacadas de las calles 176.049 dosis de estupefacientes. Desde el pasado 10 de octubre las autoridades adelantan operaciones e investigaciones en las que se han llevado a cabo 165 diligencias de registro allanamiento, donde ha sido posible capturar a 96 personas por orden judicial y 117 en fragancia para un total de 213 que deberán responder por delitos de homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, estafa y uso de menores para la comisión de delitos, entre otros. Este significativo avance contra la criminalidad además ha permitido determinar quién es quién en el entramado de determinadas organizaciones delincuenciales como los Guada, Gama Media y los Caucanos dedicados desde el homicidio, hurto automotores y el tráfico local de superfacientes en Cali y demás municipios del departamento. Con su desarticulación y la captura de los líderes se evita la comercialización de 176.049 dosis entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y drogas sintéticas. En lo corrido del año en el departamento del Valle del Cauca han sido capturadas 13.756 personas por diferentes delitos. 850... El informe desde el departamento del Valle del Cauca en nuestro centro de noticias en Tuluá. Hasta aquí el informativo nos vemos mañana a las 7 de la noche. Yo soy Alex Morales. Feliz rastro de noche.